Mi raza, buenas tardes mi raza, mi gente hermosa Otra vez, un guapo marico de lujo Al año 53, acá es el que la cayó con guata En el cual vamos a ser cantado Por eso dijo su madre Cuál es el guapo de la noche Siempre estamos mi gente, así empezamos De arriba con acá mi raza Por la monta, yo estoy en el tiempo Aquí iniciamos la raza Aquí iniciamos Por el fin de gusto que no es la doña Lo que se va a perder Y que se va a perder el bocón marico A los sabientes que sucede No le pierdan el valle Para que no le falle Y a los sabientes que hizo la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta Es el soltero de acero Un besito de crecer El diablito de la castigla El diablito de la castigla Déjalo muchachos, déjalo muchachos Vamos a tenerlo Es el diablo, todo el juidente Todo el juidente Vamos a ver Según el segundo salida 5, 4, 3, 2, 1 No, 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 no Dale lanzo, muere lanzo Dale lanzo Ya, dale lanzo Ya, dale lanzo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplaudan! ¡Para que no se caiga! ¡Susara! ¡Que chugada de monta mi gente! ¡Que chugada! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está la vuelta! ¡Ahí va la siguiente, Mara! ¡Ahí va la siguiente! ¡Ahí está la vuelta! ¡Ahí está la vuelta! ¡Mierda la terna que se espera de bares de Bogotá! ¡Esta es la vuelta! ¡Aquí está la vuelta! ¡Mierda la vuelta! ¡Ya llegó el combate! ¡Y vamos! ¡Mierda la vuelta! ¡Gente que se marionera! ¡Los vemos! ¡Al Bancis! ¡Aquí está la vuelta! ¡Ahí está la vuelta! ¡Ahhh! 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 ¡Sí! ¡Sie! ¡Sí! 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 el tambor de guerra está funcionando el dejo ajan de arriba a veces que ayer le tiene un poquito la puerta el dejo le prepara cuidado, cuidado, cuidado cuidado, cuidado cuidado, cuidado ahí está la pelada ahí está la pelada ayuda 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 la pelada y ahí te va la pelada un hombre que lo castiga un hombre que no la hermosa y ahí está el muchacho el hombre ya está el muchacho se fue y ahí va la gente y ahí va échale su mano échale de mano échale de mano está tendido está tendido cábales 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 déjalo muchachos déjalo y ahí va la siguiente me reza a la siguiente hay un saludazo ahí pasó agarra de los monitos hoy para el amigo que no los saludos a los recuerdos que era mi reza un saludo para el amigo el cuate al sube al sube al sube al sube y también para el cuate original hay un saludazo a los recuerdos al sube al sube ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!